Bienvenidos a Gusen22, espero se suscriban, activen la campanita de notificaciones y estén atentos a todos los videos. Si se recuerdan, Asaf quería regresar y pide regresar a lo hace, entonces vamos a ver qué pasa, así que veamos qué es lo que dicen. ¿Hay fombrías? ¿Hay fombrías? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en sus comentarios y díganme si quieren que regrese Asaf o no, o si hoy nos presentan a alguien nuevo. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo video. Recuérdense que si quieren ver los capítulos completos y se han perdido alguno, en la descripción está el enlace de Telegram para que se puedan unir. Si quieren ver el programa en vivo con nosotros a las 7.6 Centro, también está el enlace de Telegram, que ahí también lo colocamos en vivo, y el otro enlace de Twitch. Cualquiera de los dos enlaces pueden utilizar para poder ver siempre el programa en vivo. Así que sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.